Palmecero Tu amor me quema como el fuego Como la arena, el mar y el sol Que no se puede parar Es un poema sin final Ella es un ángel celestial Que ha bajado del cielo No rompas mi corazón No me hagas sufrir más No puedo olvidarte amor No te puedo borrar Parece que fueras tu mi fantasma Dime Que le estoy esperando Cuéntale Que no puedo vivir Yo seguiré Como buscando un tesoro No te olvidaré Eres tu mi fantasma Eres tu mi fantasma No rompas mi corazón No rompas mi corazón No me hagas sufrir más No puedo olvidarte amor No te puedo borrar Parece que fueras tu mi fantasma Dime 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 Que le estoy esperando Yo contaré Yo contaré Que no puedo vivir Yo seguiré Como buscando un tesoro Como buscando un tesoro No te olvidaré Eres tu mi fantasma Eres tu mi fantasma Eres tu mi fantasma Gracias.